Muy buenas, tras tres adelantos de Chapter 3, el segundo trabajo discográfico de The Weeknd, que a mí me tiene cautivado absoluto con estas canciones que ha ido lanzando. Tenemos nuevos detalles todavía en la fecha de lanzamiento para este segundo trabajo discográfico, pero sí sabemos el título, Chapter 3, y sabemos que habrá dos colaboraciones de lujo, una con Kanye West y otra con It's She Run. No se ha confirmado si van a ser vocalmente, pero probablemente van a ser colaboraciones vocales. Es obvio, la verdad que me encantaría escuchar especialmente la de It's She Run con The Weeknd. Creo que podrían darse algo completamente diferente, porque tienen un rollo muy diferente los dos y creo que se pueden complementar muy bien. Con Kanye West quizás The Weeknd puede llegar a tener ese rollo de Kanye West, de hip-hop más oscuro, o al menos eran bi-oscuro, que ya lo tiene The Hills, por ejemplo, así que esa colaboración no me sorprende mucho. Pero la de It's She Run, la verdad que estoy deseando conocerla, como también estoy deseando que se nos dé ya el tracklist oficial, la fecha de lanzamiento de su segundo trabajo discográfico, y veremos si hay alguna colaboración más con alguna diva pop, quién sabe. Estaremos muy atentos, así que ya sabes que si quieres estar informado sobre todas estas noticias sobre The Weeknd, te puedes suscribir al canal si no lo has hecho. Abajo en la caja de descripción te dejo las últimas noticias que hemos dado sobre The Weeknd, y nuestras redes sociales para que estéis totalmente conectados. Y en la ultimísima hora en el universo pop news, ¿dónde sino cretina? Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!